Jesús Cervantes, gusto tenerte aquí nuevamente en entorno al dinero. Muchas gracias. Buen día. Gracias por platicar. Gracias. Hoy hay algunos asuntos que hay que ver, por ejemplo, la cantidad de mexicanos que están en Estados Unidos ha incrementado y con ello incrementa el flujo de remesas o se va debilitando. Mira, la percepción general que tenemos la mayoría de la gente. Sí. Y es porque vemos que hay cruces de mexicanos hacia los Estados Unidos. Algunos los capturan, algunos logran entrar. Y entonces la la eso hace que tengamos la idea de que el número de mexicanos inmigrantes ha aumentado en los Estados Unidos. Pero los datos de la oficina de censos de Estados Unidos que se derivan de una encuesta que se recaba en tres millones de hogares y que mide muy bien los los niveles de la población y los orígenes de la población en ese país indican que la población mexicana de dos mil catorce a dos mil veintidós cayó en un poco más de un millón de personas. Esto no implica que no haya nuevos mexicanos o que no haya inmigrantes mexicanos nuevos, pero lo que significa es, por ejemplo, en dos mil veintidós hubo ciento sesenta mil mexicanos inmigrantes adicionales, pero ese fue un número menor que los que retornaron de manera voluntaria o involuntaria y los que fallecieron, ¿no? Y entonces en dos mil veintidós el stock o el número total de mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos fue de diez millones seiscientos setenta y nueve mil personas, que es un número menor que el que había en dos mil catorce, que era de once punto siete millones de personas. ¿Qué es lo que este esta disminución en el en el tamaño de la población mexicana inmigrante en los Estados Unidos ha sido compartida tanto por los de género masculino como por lo de género femenino? Y lo que ha significado es que al al ir acompañado por nuevos flujos migratorios del resto de los grupos inmigrantes en los Estados Unidos, que la participación de los mexicanos inmigrantes haya estado disminuyendo en la población de los Estados Unidos, por ejemplo, en dos mil siete, los mexicanos inmigrantes representaban el tres punto nueve por ciento de la población de Estados Unidos, pero en dos mil veintidós ya representaron solamente el tres punto dos por ciento de la población total de este de este país. En la población inmigrante en dos mil siete, los mexicanos inmigrantes eran el treinta punto ocho por ciento, y en dos mil veintidós solamente el veintitrés punto uno, y en la población total de origen mexicano, porque el resto del de los mexicanos nativos siguen, sí siguen creciendo, es que en dos mil siete, los mexicanos inmigrantes eran el cuarenta punto dos por ciento del total de población que se identifican de origen mexicano, pero en dos mil veintidós ya había caído a veintiocho punto cinco por ciento. Bueno, aquí una pregunta es, ¿cómo hacemos compatible que estén aumentando las remesas con la disminución del tamaño de la población mexicana inmigrante en los Estados Unidos? Bueno, hay varios factores que que lo hacen, que no haya una discrepancia, o sea, que no sean fuerzas distintas, y es por ejemplo, que la remuneración media de los mexicanos en los Estados Unidos ha aumentado año por año en la en la última década. Ese es uno de los factores. De hecho, hay aumentos en, por ejemplo, en términos de dólares constantes de dos mil catorce a dos mil veintidós, la remuneración media aumentó en veinticinco punto dos por ciento. Medida en dólares constantes, ¿eh? La remuneración media en dólares nominales pasó de treinta y cuatro mil seiscientos dólares en dos mil catorce a cincuenta y tres mil setecientos dólares en dos mil veintidós. Y eso se ha reflejado dejado en un incremento del ingreso total de la población mexicana inmigrante. Por ejemplo, en dos mil, en dos mil diez, el ingreso total de la población mexicana inmigrante era de ciento noventa y dos mil millones de dólares, y en dos mil veintidós subió a trescientos treinta y siete mil millones de dólares, ¿sí? Otra otra cosa que ha ocurrido también es que el porcentaje de mexicanos que obtienen ciudadanía ha ido aumentando, ¿sí? Y esto lo que significa es que la, si tenemos dos mexicanos de la misma edad, con la misma antigüedad en Estados Unidos, y con la misma escolaridad, ya sea hombre o mujer, pero uno tiene ciudadanía y el otro no, el que es ciudadano gana más porque el que es ciudadano se puede mover libremente en el mercado laboral y el segmento de indocumentados realmente no aprovecha el potencial plenamente que tiene para obtener ingresos. Eso es lo que no hace que haya una discrepancia y además el porcentaje de población mexicana en condiciones de pobreza también ha disminuido de manera significativa. Por ejemplo, en dos mil diez era el veintiocho por ciento de los mexicanos inmigrantes se los consideraba de acuerdo a los estándares norteamericanos que vivían en condiciones de pobreza y en dos mil veintidós era el dieciséis por ciento nada más. Bueno, este ya, o sea, ya hay menos, hay la la población migrante mexicana en Estados Unidos ha ido disminuyendo progresivamente. Ha ido disminuyendo progresivamente y fíjate que eso tiene efectos demográficos. Por ejemplo, la 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 mediana de edad o la edad promedio de los mexicanos en Estados Unidos ha ido aumentando por eso, ¿no? Porque en la medida en que no haya un flujo migratorio neto positivo, ¿sí? Neto se refiere a los nuevos menos los que retornan, ya sea voluntaria o involuntariamente los que fallecen. Entonces, la edad media está aumentando, ¿sí? Y eso, por ejemplo, la mediana de edad es de cuarenta y seis años, ¿sí? Cuando en dos mil siete era de treinta y cinco años, ¿sí? El porcentaje de población que está entre dieciocho y cuarenta y cuatro años, que es el grueso de los que trabajan, en dos mil siete era el sesenta y cuatro por ciento y en dos mil veintidós solamente el cuarenta y tres por ciento, ¿sí? El porcentaje de población con cincuenta y cinco años o más pasó de doce por ciento en dos mil siete a veintinueve por ciento en dos mil veintidós, ¿sí? Ya. Entonces, este fenómeno demográfico que está ocurriendo de manera simultánea, a la larga, en el largo plazo, sí pone en peligro el potencial de envío de remesas hacia México. Independientemente que hay otras comunidades de América Latina que no tenían una presencia tan importante en la Unión Americana y que ahora la tienen y son más jóvenes que los nuestros. Son mucho más jóvenes porque son nuevos migrantes y acuérdate que el migrante migra cuando es joven. Sí. Sí. O sea, realmente los migrantes generalmente son personas de menores de treinta años. Sí. Sí. Generalmente se van solteros, ¿verdad? Es generalmente se van solteros, al menos que sea una migración ya alguien que va a obtener la residencia desde que migra, porque porque ya tiene un trabajo que contrató, o sea, es que es un migrante ya muy especializado, ¿no? Muy este muy reducido en términos de volumen. Porque fíjate Jesús que yo recuerdo en alguna ocasión estando yo en Nueva York, porque además los mexicanos nos identificamos con mucha facilidad aunque estamos en el extranjero, me acuerdo que entré a una tienda y una persona que yo identifiqué, este cuate debe ser mexicano, este, él debe haber dicho, este cuate debe ser mexicano, y me dijo, de entrada, ¿de dónde eres? Así, o sea, ¿de dónde, de qué parte de la República Mexicana? Le dije, de la capital, ¿no? Entonces me dice, ah, yo soy de Michoacán. Entonces nos pusimos a platicar de cómo vas y cómo va el mercado, etcétera, y me decía, bueno, y esta es mi tercera vez que vengo a estarme un tiempo en aquí en Nueva York, me dice, pero fíjate que yo ya estaba en México, pero mi patrón en Estados Unidos me dijo, no, 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 vente para acá, te van los boletos de avión para ti y para dos personas más que trabajen como tú lo haces. O sea, el patrón pagó los pasajes de avión para que esta persona y dos personas más que tuvieran visa pudieran ir a ayudarle algunas tareas. Sí, de hecho, eso en la literatura económica sobre migración se reconoce que el migrante es autoseleccionado. Él mismo se selecciona porque es más trabajador que el promedio de la población, porque digamos, los flojos no van a emigrar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.